Sin haber recibido un juicio justo de parte de Juan Ortega, al mando de las fuerzas conservadoras que en ese momento dirigían el rumbo de nuestra nación. En este día recordamos al hombre nacido en Chaparral, Colombia, un 9 de agosto de 1800, de complexión mediana, al militar estricto y disciplinado, honramos al padre y al esposo que por su fuerza de pensamiento dejó un ejemplo de ideales que deben ser siempre recordados. En este día hacemos un homenaje póstumo a los restos mortales del único expresidente de la República de Colombia que descansa en un territorio extranjero. Recordamos al protagonista de célebres batallas de Sudamérica, a uno de los exdirigentes de la República de Colombia que por su origen indígena supo encontrar en México y en Chiapas las coincidencias de un pueblo que sufría las consecuencias de un gobierno tirano que buscaba la su libertad de pensamiento y de territorio. Recordamos a quien tras un largo recorrido por Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Guatemala y finalmente México, encontró por instrucciones del presidente Benito Juárez García la oportunidad de defender las leyes de reforma bajo el mando del general Ángel Albino Corzo para defender la frontera de Chiapas, encontrando finalmente la muerte en esta localidad en la madrugada del primero de junio de 1860. Junto a su pequeño destacamiento de unos 100 hombres que ocupaban el casco de la ex-hacienda Tejuncaná, antigua zapaluta, hoy la trinitaria. Hoy el grupo Ciudadano Chincultí, integrado por hombres y mujeres comprometidos con su historia y su cultura, hace patente su compromiso con estos ideales para que las páginas de la historia se abran a los hombres y mujeres que como lo fue el general Melo y que sirvan como ejemplo para que sus luces y que cada uno de nosotros nos guíen para preservar en la memoria colectiva nuestro compromiso que es por una patria libre de tiranía, sin corrupción, que emancipa al pueblo y que clama justicia social para vivir en paz y respetando la decisión de los más desprotegidos. Que desde este rincón del sur de México se escuche la voz, la voz de todos para seguir construyendo una nación próspera y digna para todos. ¡Que viva el general José María Dionisio Melo! ¡Que viva Juntaná! ¡Que viva Chiapas! ¡Muchas gracias!